Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. www.uaeh.edu.mx. A toda acción o actividad libre o voluntaria realizada dentro de un determinado tiempo. Nosotros bien nos podemos generar nuestro propio concepto tratando el juego como una acción en donde ejercemos actividades motrices, las cuales nos causan en este caso placer, diversión y entretenimiento. Aquí tenemos dos conceptos muy básicos que nos manejan diferentes autores. Ambos manejan que son acciones motrices y que estamos sometidos a reglas. En la siguiente, por favor, compañera, vamos a ver lo que es la diferencia entre el juego y lo que es el deporte. En este caso entendemos por juego a toda aquella actividad lúdica en donde las actividades que implementamos pues meramente son de diversión, entretenimiento y recreación. Y el deporte, pues se basa más que nada en lo que es las reglas y es competitivo. Los deportes pues los conocemos como tal en lo que son los Juegos Olímpicos, en lo que son en la televisión. Todos aquellos que vemos en la televisión son reglamentados y son competitivos. En este caso, pues las reglas no se pueden cambiar como en el juego, que es en lo que normalmente vemos en las clases de actividad física. Si se dan cuenta en las clases, acomodamos las reglas en función de cada una de sus oportunidades que tengan ustedes. Habrá qué equipo pueda agarrar la pelota, habrá qué equipo no pueda agarrar la pelota, habrá qué equipo pueda avanzar con ella, habrá quien no pueda. Entonces, las variantes en el juego son muy importantes. ¿Por qué? Porque aquí las reglas las podemos cambiar a consideración de cada uno de nosotros. ¿Sale? Mientras que en el deporte, pues las reglas no cambian y ya están estipuladas por un organismo deportivo o alguna federación en este caso. Las características del juego en este caso deben provocar placer, debe ser natural, motivador, voluntario, debe estar apartado de toda situación escolar, en este caso académica, ya que nosotros tenemos la asignatura de actividad física como tal para tener un ambiente de recreación y generarles un estilo, en este caso de vida saludable y unos buenos hábitos. Más que nada, también debe ser gratuito, socializador, expresivo, creador. Todo esto con la finalidad de que ustedes se desenvuelvan en una sociedad y más que nada, que se lleven muy bien como grupo. ¿Para qué? Para que trabajen de manera colaborativa y a su vez tengan en cuenta lo que son los valores. ¿Ok? Entonces, todo eso es lo que nos va a ayudar a fomentar lo que es el juego. ¿Sale? Pasamos a la siguiente. ¿Ya notaron esto? Por favor, anótenlo. ¿Por qué va a ser una parte de lo que vamos a preguntarles más adelante? También nos hablamos de lo que es socializador. Se refiere a que cuando nos enfrentamos quizás en otros aspectos a lo que son con otros salones, ahí el juego interviene mucho en lo que es la parte social, ya que a veces nos vemos como rivales contra el otro grupo, pero en este caso lo que más queremos es que se lleven mejor con sus demás compañeros y que a su vez mejoren sus relaciones interpersonales con ellos, ya sea con este grupo o con otro grupo. ¿Sale? Le cambiamos, por favor, este nombre. Bueno, a continuación siguen los tipos de juego. Tenemos los predeportivos, los recreativos y los tradicionales. Cada uno de estos se caracteriza de una manera diferente. Los predeportivos son aquellos que anteceden a cualquier deporte. En este caso, si les vamos a enseñar a jugar voleibol, pues empezamos con lo que es el cachibol. ¿Sale? Empezamos con los fundamentos técnicos, básicos y las reglas de este deporte para que posteriormente ustedes, estimulando sus habilidades motrices, pues desarrollen las siguientes capacidades que se ocupan para ejercer este deporte. En otro caso, también tenemos los recreativos, que en su mayoría son todos los que hacemos. Nosotros desde la infancia nos las hemos pasado a través del juego. Entonces, todo lo que se refiere a recreativos se va a provocar diversión, entretenimiento y placer. En este caso, los recreativos los tenemos muchos, lo que son las correteadas, los atrapados, los encantados. Todo ese tipo de juegos que jugamos desde chiquillos son los que en su mayor parte son los que son los recreativos. ¿Ok? Y los tradicionales, pues son los básicos. Desde la perinola, el trompo, el yo-yo, todos esos son los que van pasando de generación en generación. Desde los padres a los hijos, desde los abuelos a los padres, etc. Entonces, ya nada más nosotros tenemos la función de acomodar los juegos que no intentamos según las reglas que nos convengan o que nos ayuden a mejorar la práctica de este. Nada más. Pasamos a la siguiente forma. Bueno, y aquí está la definición de lo que son los predeportivos, que se refiere a la actividad que anteceda al deporte escolar y del mismo deporte, con la finalidad de sentar las bases para una formación deportiva. Es lo que les comentaba, que antes de enseñarles cualquier deporte, en este caso les tengo que enseñar un predeporte. Es para meramente que aprendan a jugar y a desarrollar sus habilidades motrices. En este caso, una habilidad motriz, pues la consideramos como lanzar, atrapar, correr, saltar, rodar, brincar. Entonces, todo eso es una habilidad motriz básica. A su vez, nos vamos a los siguientes juegos, por favor. Los recreativos. Su principal función, como ya lo mencioné anteriormente, es proporcionar diversión y entretenimiento, ya que el valor competitivo se minimiza. Es decir, que aquí no resulta importante quién gane o quién pierda. Ok. En este caso, pues a lo mejor los ocupamos más que nada para los ejercicios de calentamiento o, a su vez, para, como bien lo dice, entretenimiento nada más. Los siguientes, que son los tradicionales. Son juegos que desde muy atrás siguen perdurando y van pasando de generación en generación. Como ya les mencioné, estos pasan de los abuelos a los padres y de los padres a los hijos. La única función de nosotros como ser humano es cambiar y modificar las reglas a favor de nuestra práctica. ¿Sale? La siguiente. También existen los juegos competitivos y los cooperativos. Y aquí están las características de cada uno de estos. En los competitivos, tenemos que son divertidos solo para algunos. ¿Por qué solo para algunos? Porque hay quienes se caracterizan por tener buen nivel en ese juego y hay quienes no. Entonces, para aquellos chicos que se caracterizan porque no les gusta practicar ese juego o porque sienten que no son buenos en él, pues la mera verdad les parece aburrido y en este caso no son divertidos para ellos. A lo que a su vez los juegos cooperativos son divertidos para todos. ¿Por qué? Pues porque trabajan en conjunto, porque es un trabajo colaborativo y la participación es íntegra de todos los participantes del equipo en este caso. También los juegos cooperativos, pues todos tienen un sentimiento de victoria. ¿Por qué? Porque ahí todos al triunfar, al triunfar uno, pues triunfan todos. ¿Por qué? Porque es cooperativo como su nombre lo dice. Y bueno, los competitivos. Entonces, es bien cierto que algunos integrantes son excluidos por la falta de habilidad y eso lo hemos visto en el transcurso de nuestra infancia, de nuestra adolescencia. Habemos quienes somos buenos para el fútbol, sabemos quienes son buenos para el básquetbol, pero ya no son buenos para el fútbol. Entonces, todo eso depende del contexto en el que ustedes se desarrollen y del tipo de vida que lleven. Si ustedes llevan una vida sedentaria, pues no van a tener una habilidad motriz desarrollada. Pero si llevan un estilo de vida saludable y activo en este caso, pues todas sus habilidades motrices se les van a estimular. A lo mejor vas a ser bueno para el básquet, pero ya no vas a ser bueno para el fútbol. En este caso, pues el básquet sería un juego competitivo. ¿Ok? ¿Tienen ya esto? Copien solo algunas características, por favor. Y bueno, a su vez, los jugadores pierden la confianza en sí mismos al ver que no son buenos en dicha actividad. Entonces, por eso, cuando ven que no son buenos en esa actividad, pues por eso también el juego se les vuelve a morir. ¿Ok? Y este también es muy importante. Los jugadores aprenden a tener un sentido de unidad y a compartir el éxito. Por eso la importancia de los juegos cooperativos, que en su mayoría es como a su vez trabajamos en la clase. ¿Sale? Ya los competitivos es más o menos lo que vamos a hacer ahorita para la evaluación del tercer parcial. ¿Ya copiaron eso? Ya. Vale. La importancia del juego en la escuela. El juego adquiere un valor educativo importante por las posibilidades que ofrece. Y estas son las siguientes. Favorece la salud. Obviamente, mejora las posibilidades expresivas, lúdicas y de movimiento. A eso se refiere que estimula todas nuestras capacidades y habilidades. ¿Ok? Todo eso lo estimulamos a través de las sesiones de actividad física que hacemos en la cancha. La interacción con los objetos. Es decir, cuando manejamos con la pelota grande, con la pelota chiquita de handball, con la pelota de básquet, con el balón de bola y con el balón de fútbol. Todo eso nos va a ayudar a desarrollar nuestras habilidades. A su vez, igual nos desarrolla un proceso afectivo y emocional. Como bien lo decía, es placentero saber que ganaste en un juego cooperativo. ¿Por qué? Porque compartes el éxito con tus demás compañeros. ¿Ok? Mientras que en el competitivo, el éxito es un poquito más personal. ¿Sale? Entonces, estas son las importantes características que el juego aporta en la escuela. ¿Sale? Anoten algunas, por favor. Siguiente, por favor. Proporciona el desarrollo de hábitos. También los hábitos que nos desarrolla el juego son las cualidades morales, la voluntad, el valor, la perseverancia, la disciplina y el colectivismo. Esto no es más que nada de todo lo que les he estado hablando anteriormente, que es lo que fortalece el juego. ¿Ok? Ya sea el competitivo, el cooperativo, el tradicional, el predesportivo o el recreativo. ¿Sale? Las habilidades y capacidades motrices, como las que ya les mencionaba anteriormente, pues, lanzar, atrapar, correr, todo ese tipo de cosas son las que estimulan este tipo de actividades. Y, bueno, ahí tenemos una imagen de un salón en donde estamos practicando actividades físicas. En este caso es un juego cooperativo. ¿Ok? Anoten. Sigue, por favor. Las preguntas de retroalimentación, chicos. Ya para terminar, sale, por favor, algún voluntario que me quiera contestar la diferencia entre juego y deporte. Sale, este, Zicaru. Que el juego es una actividad lúdica, recreativa y que el deporte es reglamentado y competitivo. Exactamente. Muy bien, es importante que tengamos bien cimentada la diferencia entre cada uno de estos. Así es, uno provoca placer y el otro es meramente competitivo. ¿Ok? La siguiente. ¿Qué características debe tener el juego, por favor, este compañero y a él? Debe de ser natural y motivador, voluntario, expresivo y nos ayuda a ser más sociables. Ok. Muy bien, hijo. Entonces, recordemos que todas estas características nos ayudan a fortalecer nuestro ambiente de aprendizaje, en este caso, cuando estamos en la materia de actividad física. La tercera, por favor, Lalo, ¿cuáles son los tipos de juego? El predeportivo, que es el que antecede al deporte, el recreativo, cuando se practica por placer, y el tradicional, que pasa de generación en generación. Exactamente. Es muy importante diferenciar cada uno de estos, porque, a su vez, en la clase de actividad física, los vemos por etapas. ¿Ok? Y para la última pregunta, por favor, compañero Raúl, ¿en qué se dependencia en los juegos competitivos y los cooperativos? En que el competitivo solo es divertido para algunas personas, ya que, pues, los dos son buenos para el juego, e igual son incluidos por lo mismo. Y los cooperativos son divertidos para todos, y todos tienen un sentimiento de victoria. Exactamente. Bueno, chicos, hasta el día de hoy, este es el tema de juegos motores. Es todo de mi parte, y que tengan buen día.